qué tal amigos nuevo año nuevo vídeo hoy día vamos a convertir este router viejo en un repetidor de señal en un vídeo pasado lo hicimos con un router hitron en este caso es uno de movistar claramente seguro este modelo muchísimo lo tienen muchísimo lo conocen y por supuesto vamos a resolver muchas preguntas que dejaron en el vídeo anterior cabe recalcar que lo que vamos a hacer aplica para cualquier router ok sigan los pasos busquen todo lo que estoy pidiendo así que vayamos de una vez al grano entonces que necesitamos en primer lugar obviamente tener internet en casa nuestro modem principal en este caso vamos a poner el ejemplo que está en el primer piso en segundo lugar que necesitamos estoy aquí un router viejo y por último cable de internet que es este de aquí con conector rj45 seguramente ya lo conoces y lo usas para conectarlo a tu smart tv a tu computadora a tu laptop etc esto es lo que necesitamos en este caso este cable es de apenas un metro y medio más o menos y claramente necesitamos de mayor longitud por ejemplo yo de un piso a otra de una ventana del primer piso hacia la ventana de mi cuarto en el segundo piso he tenido un cable de 10 metros y todavía me ha sobrado ahí un poco de cable y ahora en mi caso ese cable de 10 metros según el test de velocidad pues no tenía pérdida y ustedes van a usar mucha más longitud busquen en google categorías de cable de red y según lo que encuentren según también a su presupuesto pues compran la categoría adecuada para que no pierdan mucha señal por si necesitan abarcar mayor distancia muy bien entonces como ven el único que van a gastar es en el cable lo demás ya lo tenemos y nos falta nada más es lo único que necesita entonces como le hacemos el cable lo dejamos a un lado por un momento agarran su router viejo simplemente lo encendemos nos vamos a nuestro celular ajustes wifi esta red que aparece en azul es mi red principal ok es la que tiene el internet buscamos más abajo esta es la del modem viejo j y ese que yo le he puesto el nombre para que lo reconozcan fácilmente que hacemos para entrar a la configuración o al sistema como le llaman del router para iniciar ya todo el proceso tenemos dos opciones una es ingresar a la red wifi nos conectamos a esa red y desde aquí iniciamos lo que es la configuración por supuesto también lo podemos hacer desde nuestro laptop mediante la conexión wifi y aquí viene otra pregunta que me han hecho hoy en el anterior vídeo j no sé la contraseña de la red wifi que hago muy bien para que no se hagan problemas que hacemos simplemente nos conectamos a través del cable a través del cable obviamente no va a haber contraseña que nos pida entonces agarramos nuestro cable ethernet simplemente lo colocamos a cualquier puerto no hay problema cualquiera que tengamos en este caso tenemos cuatro como ven en cualquiera da igual lo puedo conectar si me da la gana en el tercero el otro puerto a dónde va pues a nuestra laptop o computadora entonces yo lo voy a conectar listo una vez conectado como ven parpadean ahí unas luces verdad eso quiere decir que está correctamente puesto verificamos aquí en la computadora aquí está red 4 conectado muy bien bien sigamos nos vamos a nuestro navegador aquí escribimos la dirección para entrar al sistema de este router en este caso se nos hace fácil porque aquí abajo ya nos indican cuál es la dirección el usuario y la contraseña y todo ello es simplemente 192.168.1.1 a veces no les deja entrar simplemente colocando esto es necesario que escriban http s dos puntos slash slash y los números en este caso a mí si me deja simplemente colocando 192 aquí es 1 presionamos enter y listo demora un poquito si les aparece por ahí que no les dejan entrar a la página le dan en mostrar más detalles y le dan a continuar muy fácil o también prueban desactivando lo que es el antivirus ahora si son de otros países cuál va a ser su dirección muy fácil también se van a youtube y buscan ver dirección ip de router ip config véanse uno de esos vídeos y van a saber cuál es su dirección para ingresar lo más importante y lo que realmente deben tener es esto el usuario y la clave para entrar a este sistema en el router en mi caso nuevamente aquí atrás lo tiene por suerte y aquí otra vez resolviendo preguntas del anterior vídeo j que no me es el usuario la contraseña porque no aparece por ningún lado de mi router lamentablemente no me sé todos los usuarios y contraseñas de todos los routers que existen en muchos países así que no me lo pidan pero si les recomiendo lo siguiente porque también me ha pasado que hice agarras tu router buscas el nombre del modelo el número te vas a internet te vas a google y simplemente pones usuario y contraseña de router tal de la compañía tal con suerte encuentras a otras personas así como tú lo buscaron y dieron una respuesta ponte a probar esos usuarios y contraseñas que has encontrado y como digo con suerte una de esas pues le da tu router y listo sigamos antes de que compre este router porque lo compré especialmente para mostrárselos a ustedes el nombre de la red wifi era la misma la contraseña no el usuario que ahora está viendo en pantalla para entrar al sistema era el mismo pero la clave no que se hace en este caso simplemente lo reiniciamos a fábrica para que para que los datos que están marcados en las etiquetas tanto de la red wifi como del ingreso al sistema pues sean estos de aquí que hacemos volteamos nuestro router buscamos el botón de reset en este caso estoy usando aquí un pequeño alambre y pinchamos por unos 10 segundos ok voy a mostrarlo de este lado para que miren cómo se reinician las luces vieron ahí como parpadean todas las luces en este caso de este router es momento de soltar y listo esperamos a que se reinicie ahí otra vez como ven se apagan las luces sólo está una y comienza su proceso de reinicio de reinicio total ojo porque si ustedes por ejemplo presionan el botón por unos que se yo cinco segundos y luego vienen y me preguntan jota que yo reinicie el router pero ni aún así los datos de fábrica pues son los mismos pues seguramente una de las razones es por eso porque simplemente presionaron el botón de reset por poco tiempo y lo que hicieron fue un reinicio común y corriente así que prueben presionando el botón de reset por más tiempo en este caso yo lo hice por unos 10 segundos y ahora sí que se ha hecho un reinicio total como verificamos que se ha reiniciado correctamente muy fácil primero que nada ver en la etiqueta cuál es el nombre original de la red wifi y ahí está se llama movistar guión bajo 7400 recuerden que antes se llamaba la red JTIS verdad muy bien nos vamos a nuestro celular nos vamos a wifi esta es la red principal la que tiene internet no hay problema y aquí abajo como ven ya no está lo que era JTIS aparece ahora con el nombre movistar guión bajo 7400 entonces el reinicio total está correcto ahora sí como todo está de fábrica usamos los datos de aquí abajo para entrar al sistema en el router aquí tengo ya copiada la clave simplemente yo le doy a copiar ustedes ya copian letra por letra respeten lo que son las mayúsculas minúsculas los números luego la contraseña en mi caso del usuario era admin le damos a ingresar y listo una vez aquí ya todo es mucho más fácil y lo primero que deben hacer ojo porque en el anterior vídeo también muchos querían cambiar después de hacer toda la configuración querían cambiar recién la contraseña que recién el nombre de la red así que no se equivoquen buscamos lo que es red inalámbrica sea cual sea el router busquen esa opción por ahí debe estar aquí a dónde nos vamos que buscamos el nombre aquí está por ejemplo ss id este es el nombre movistar 7400 lo queremos cambiar pues lo cambiamos si nos da la gana podemos poner el mismo nombre de nuestra red principal pueden ponerlos si les da la gana ok en este caso por demostración vamos a ponerle j is que hacemos simplemente le damos aplicar o aceptar lo que les aparezca para confirmar la configuración listo ahí se actualiza perfecto ahora que buscamos en algunos routers aquí mismo en la misma página vienen todos los datos ya la contraseña y todo ello en este caso esta parte aquí arriba buscamos lo que es seguridad no olviden que estamos en red inalámbrica ojo una vez encontrado lo que es la contraseña de la red wifi pues aquí la cambiamos la ven larguísima y es la misma la que está en la etiqueta ojo y aquí también me preguntaban j se puede poner la misma contraseña de la red principal pues si les da la gana pongan la misma contraseña no hay problema en este caso por demostración yo le pongo j is 10 le damos a aplicar a aceptar si nos aparece por ahí otro mensajito listo nuevamente se actualiza y ustedes están haciendo esto mediante wifi no por cable obviamente la red va a cambiar la contraseña va a cambiar y se tienen que conectar nuevamente esa nueva red entran nuevamente al sistema y seguimos con los pasos muy bien ya tenemos nuestro nombre de red y nuestra contraseña de red ahora sólo nos falta un paso importante más cuál es encontrar la opción dhcp y en dónde está eso en el caso de este router nos vamos a one la paciencia por todas las opciones tienen que encontrar esta opción ok aquí está configuración del dhcp de la privada esto es lo que tienen que encontrar tómese su tiempo lean bien cada pestañita una vez hallada esta opción le damos aquí a deshabilitar o desmarcamos este check que más hacemos siempre al lado de esta opción está la ip se acuerda que ingresamos al sistema con esta dirección esta misma es ven y no podemos dejarla así porque esta misma dirección seguramente la tiene nuestro modem principal y si es la misma pues va a haber conflicto entonces borramos el primer número y lo cambiamos por un 50 por ejemplo listo pueden ponerle 25 31 les recomiendo elegir un número entre 30 y 50 ok para que no haya problema con sus demás dispositivos buscamos la opción de confirmar aceptar aplicar en mi caso aplicar le damos ahí aceptar al cambiar obviamente nos va a votar en la página porque recuerden que ya no es punto 1.1 ahora es 1.50 listo ya nos votó de la página muy bien aquí el proceso ha terminado ok si quieren cambiar más adelante su usuario y contraseña pues tienen que restablecer a fábrica su router muy bien qué hacemos ahora ya está nuestro router configurado no hay nada más que hacer simplemente que queda el extremo del cable que iba a nuestra computadora pues la sacamos ahí está donde lo conectamos atrás de nuestro modem principal muchos también me preguntaban pero dónde va el cable no entiendo aquí se lo repito un extremo va obviamente a nuestro router viejo cualquiera el otro extremo también va a cualquier puerto de rj45 de nuestro modem principal lo voy a conectar este es mi modem principal ok ahí está el cable rojo como ven perfecto que queda simplemente probar nuestra nueva red wifi para ello usamos cualquier celular nos vamos a red wifi aquí está j y ese este es el router viejo muy bien entramos ahí probamos la contraseña que habíamos puesto en mi caso le puse j y ese 10 conectar perfecto y así rápidamente como ven retrocedemos probamos lo que es youtube ahí está sin problemas nos metemos a ver a mi canal vamos a reproducir el primer vídeo y ahí está sin problemas quieren ver la velocidad mi red principal tiene una velocidad de 40 megas ok ahí está 44 muy bien eso varía no un poco puede ser un poquito más un poquito menos pero está perfecto pues listo amigos así de fácil ahora también jota de este router puedo jalar por otro puerto de rj45 un cable para conectarlo a mi pc a mi smart tv pues si en mi caso ya les enseñe que tengo aquí tres puertos de rj45 libres y los pueden aprovechar también para jalar otro cable más para otros dispositivos muy bien amigos espero que esta vez haya sido mucho más claro que el vídeo pasado si logro encontrar otro router de otra marca pues se los estaré trayendo aquí al canal para poder hacer la configuración y les ruego no pregunten cosas que están en el vídeo ok y la pregunta más repetida jota cómo hago para hacerlo sin cables aquí nuevamente nos ayuda youtube busquen en youtube configurar un router como repetidor wifi sin cables busquen también las opciones que en el vídeo les mencionan si encuentran esas opciones en su router pues en buena hora pueden usar su router como repetidor sin cables y si no pues acá estamos ahora sí amigos me despido y nos vemos en un próximo vídeo bye bye no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por facebook que ahora le está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al vídeo